Izquierda Unida solicitará al Ayuntamiento de Lorca en el próximo Pleno Municipal que ponga en marcha una oferta de huertos sociales para que sean cultivados por desempleados de la localidad con el objetivo de autoabastecerse de verduras. El partido en la oposición ya presentó hace un año una propuesta similar con fines recreativos y dirigida a ancianos, aunque en este caso, según ha explicado el concejal José García Murcia, se trata de una experiencia de economía social en tiempos de crisis. García Murcia ha indicado que en su petición plenaria demandará al Ayuntamiento que se comprometa a gestionar y poner a disposición de los interesados que se encuentren en situación de debilidad económica parcelas de cultivo hortícola y ha añadido que los resultados de la producción deben ser destinados al autoabastecimiento y no a la venta de terceros. Poner al Ayuntamiento de Lorca la celebración de una jornada que versaran sobre esta idea de economía social y sus posibilidades de concretarse en proyectos específicos de trabajo. El segundo punto de acuerdo de esta moción sería, ligado a esta misma idea, que el Ayuntamiento fuese capaz de favorecer, es decir, de asumir propuestas que se le hagan desde estos colectivos desfavorecidos, desde los colectivos, bueno, desfavorecidos, en situación desfavorecida en estos momentos, en situación de paro del colectivo de parados, de la asamblea de parados, que fuese capaz de aceptar proyectos e incentivarlos. Y la tercera propuesta que llevamos de acuerdo dentro de esta misma moción es que, como ejemplo concreto, como una actividad concreta ya que nosotros proponemos en esta línea, es que el Ayuntamiento se comprometiese a gestionar y poner a disposición de los interesados que lo solicitasen y que se encuentren en esta situación de debilidad económica, parcelas de cultivo, hortícolas, en una acción que tendría que ser decidida de contribución social con estas familias. La de los huertos sociales es solo una de las propuestas relacionadas con la adopción de un modelo de economía social que, ante la situación de crisis, defiende Izquierda Unidad para su aplicación en Lorca. Otras que también elevará el próximo Pleno Municipal son la celebración de unas jornadas dirigidas al colectivo de parados en las que se expongan iniciativas concretas de economía social realizadas en otros lugares de España para que se estudie la viabilidad de su aplicación en Lorca y que el Ayuntamiento se comprometa previo análisis de viabilidad a impulsar las iniciativas procedentes del colectivo de parados de Lorca que se acojan a los principios y criterios de economía social.